Y ya estamos en el día jueves de nuestra lección de la Escuela Sabática de esta semana con el tema Dios como legislador, conociendo más del carácter de Dios a través de su acción como legislador. En el día de hoy, la lección nos menciona que la ley siempre tuvo la intención de ser una bendición. Tú obedeces la ley y eres protegido de los daños del pecado. Tú obedeces y afrontas las inevitables consecuencias de la transgresión. Esto no significa que la ley es una apelación a la salvación por las obras. Esto no está señalando en esa dirección de que me gano la bendición de Dios por guardar sus mandamientos. De ninguna manera. Sino que en una relación de fe con Dios, confío en Él. Confío en que su voluntad para mi vida es lo mejor. Confío en que sus consejos, los mandamientos que el Señor me ha dado, es la manera en que realmente voy a encontrar la paz, la bendición, la felicidad para esta vida. Entonces, por la fe, creyendo en Él, creyendo en su amor, quiero vivir de acuerdo a sus mandamientos. Y entonces experimento la bendición de estar protegido, guardado por la voluntad de Dios. Aunque algunas secciones del Nuevo Testamento, específicamente en los escritos de Pablo, tratan con quienes entendieron mal el propósito de la ley, los mandamientos de Dios son presentados en el Nuevo Testamento en forma positiva y elevadora. Bueno, esto es muy importante y por eso la lección de Escuela Sabática lo señala en el día de hoy, en el jueves. Entonces, San Pablo tuvo que escribir en sus cartas, especialmente en Romanos y en Gálatas, algunos pasajes fuertes acerca de la relación equivocada que puede tener el creyente con la ley de Dios, acerca del problema de la justificación por obras. Estos textos, sacados de contexto, pueden dejar esa impresión de que la ley de Dios no es importante para la vida del cristiano, puede estorbar el verdadero proceso de crecimiento en la gracia, nada más lejos que la realidad, que la verdad que Dios nos revela, que este tipo de conclusiones. Por eso vamos a ver un par de pasajes importantes en el Nuevo Testamento acerca de la ley, de los muchos que podríamos mencionar, pero brevemente en el repaso del día de hoy. La lección nos propone mirar primero Hebreos capítulo 8, versículo 10. Y allí el Señor dice, Este es el pacto que después de aquel tiempo haré con la casa de Israel, dice el Señor. Pondré mis leyes en su mente y las escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y Hebreos 10.16 repite esta promesa. ¿Podríamos pensar que los mandamientos, la ley de Dios, es algo que los sinceros hijos de Dios debieran descartar de su vida porque ya no son necesarios? ¿Podríamos pensar eso ante tremenda declaración que Dios nos hace aquí en su palabra, que Él está interesado, está preocupado en escribir sus mandamientos, no en forma externa, en un código para que estemos allí tratando de memorizar, de cuidar, de estar atentos, de no romper ese código, sino en nuestra mente y en nuestro corazón. ¿No suena esto igual a lo que Jesús dijo cuando explicó la ley y justamente mencionó, por ejemplo, con respecto al séptimo mandamiento, aquel que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón? ¿No está hablando Jesús justamente de esto? Que el Señor quiere escribir su ley en nuestro corazón, en nuestra mente, para que nuestra naturaleza, nuestra vivencia diaria sea andar de acuerdo a los mandamientos del Señor. No como un yugo gravoso, una carga, sino como un caminar feliz, gozoso, sabiendo que el Señor me guarda y me protege con sus consejos de amor, con sus mandamientos. Y justamente San Pablo, en Romanos capítulo 13, cerramos el repaso hoy con este texto, Romanos 13, versículos 8 al 10, nos dice lo siguiente, Romanos capítulo 13, versículos 8 al 10, allí Pablo escribía, De hecho, quien ama al prójimo ha cumplido la ley, porque los mandamientos que dicen no cometas adulterios, no mates, no robes, no codicies, y todos los demás mandamientos se resumen en este precepto, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y aquí San Pablo se estaba refiriendo a la segunda parte del decálogo, los mandamientos del quinto al décimo, Los primeros cuatro mandamientos nos señalan la prioridad del amor a Dios. Por eso el Señor Jesucristo, cuando fue interpelado acerca de cuál era el más grande mandamiento de la ley, Él dijo, amarás al Señor sobre todas las cosas. Y luego el segundo dijo, es tan importante como el primero, amarás a tu prójimo como a ti mismo. El resumen de la ley es el amor, pero el resumen no significa que descartamos el texto completo, el resumen nos ayuda a entender más claramente el texto completo, a integrar el texto completo. Que San Pablo diga aquí que la ley se cumple con el amor, no significa que descartemos la ley, sino que justamente el único camino para cumplir y disfrutar de los mandamientos del Señor es el amor, buscar servir al Señor, hacer su voluntad por amor. Que esa pueda ser nuestra experiencia hoy y siempre. Que Dios nos ayude.